pues si regresamos regresamos para todos ustedes estamos en la preparación de la carne ahorita nosotros vamos a hacer lo que es la salsita esta pobre pobre moviendo el buri papi anlame mi chile pues si ahi esta la cosa ahi no esta canción como he ido a pegar un golpe ay no a mi no fíjense ay a mi no me gusta tanto el aguacate y hay quien es que ay esta rico asi si yo te lo como mira con tortillas todo y sal solo asi esta lo haciendo asi pero ya sacado ay no siento asco no se no se no se no se siento no se bien feo comermelo asi pero asi 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 con salita y todo me lo como bien rico sabroso y cucharas trajo y eso yo le dije que echaran una cucharas mira buscala vos miguel un espátula traje mini espátula mini porque este es mini vamos a ver como nos queda eso ahi esta la niña lupita esta haciendo la preparación lo que es la salsa verde para una salsa verde es cute asi es asi que muchos saluditos a todas las personas que nos van a ver para todos los bichos y para todas las bichas y para todos los patojos y para todas las patojas y para todos los como le dicen en México a los el volado de la licuadora o donde esta? a los morrillos a los morritos y a los morritas y en Honduras como le dicen? a la guirridas y a los guiros miren que buscalapeño e riscos los miren que box, que delicioso que delicioso pica pica que delicioso quita 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 que quita 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 en la siguiente silla pues si asi esta la cosa gente va a ser una sala verdece una sala verde una salaa que nos vamos a fabricar pero este saben que el mexicano el mexicano Vicente me dijo de que para que no picara tanto, tanto el chile se le quitan las venitas al chile ajá, para que hasta me dijo a mi, me dijo hasta lo puedes echar en cualquier comida me dijo, en cualquier carne guisada me dijo, y la comida te va a ser bien rica si, te va a salir bien rica mucho guisaba te va a salir bien rica me dijo a mi y cabal, mire cocinamos algo, me gustó me gustó su convivencia cuando el vino, porque cocinamos juntos y fue a cocinar allá no sé si fue allá, iba a que llegó Vicente allá en la colonia, y es entonces llegó a cocinar, a hacer frijoles, dicen con carne allá en mi casa llegó a hacer carne carne guisada y pues fue una convivencia bien bonita inolvidable, verdad y pues también ha sido cada suscriptor que ha venido a visitarnos pues ha sido una cosa una cosa inolvidable cada y quien trae su una idea y pues la verdad también le abrimos las puertas a los que quieran visitarnos pues pueden venir a El Salvador y aquí lo vamos a recibir con todo el corazón y con aquella humildad que siempre nosotros tenemos todo, todo, todo nosotros aquí lo recibimos con todo el corazón así que muchas bendiciones para los suscriptores que nos han visitado y les vamos a mandar un saludito ahí muy especial para para Vicente que él fue el primero para William que William, William y para Felipe también así que muchas bendiciones don Felipe mire aquí estamos mire en la preparación de y cuál otro William se llama cómo se llama el otro muchacho que vino con Alejandro no se acuerda no me acuerdo pero sí la verdad sí han perdido bastante así que ahí mire deje espacito para que no se enchuque mucho ajá ahí está si quieren no la cuesta toda como ahí a este aluminio ahí puede ir echando los que va sufriendo ahí está esta mujercita en la preparación de lo que es la carnita a ver cómo nos queda le echaron sal sal mucha sal 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 que rico huele esto muchachos no hombre hoy sí relaja la tanga María hoy sí María ahí está la niña Nereida preparando la carnita aquí estamos en la cocina ahí está Abigail flores ahí está Abigail flores miren nosotros no sólo no sólo como dice algo no sólo no somos buenos para andar meneando la cola también somos buenos para cocinar digamos que alguien quiere esta mujer alguien la admira por su talento ella sabe cocinar ella sabe enseñar ella sabe dar ella sabe no robar dice bien mirada mi amor así que ella roba de todo de todo poquito pero este lo importante es pasarla bien como dijimos aquí una convivencia juntos muy bonito y ahí está miren yo creo que esto es tan bonito cocinar a la orilla del río al aire libre sí hombre sí vaya y este creo que yo hasta siento que rápido pasan los videos fíjense sí rápido llega uno lo que como quizás estará ocupada la mente está bien ocupada y por espere y comente usted puede comentar qué más o menos nosotros estamos preparando qué 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 bueno para todos para los mexicanos más que todo para los mexicanos pero estamos preparando una comida mexicana pero este no hemos dicho el nombre qué es lo que estamos haciendo porque ya últimamente vamos a decir qué es lo que estamos haciendo así que comente comente de su comentario ahí y este adivine qué es lo que estamos cocinando sí así que ahí está Nyanereidinis cocinandinis haciendo la accommodation ahí la la niña la niña patrona está está haciendo la salsita a la ansiedad bueno y el día si hubiera si hubiera si hubiera si hubiera si hubiera si hubiera visto ir allá a buscarle yo hubiera dicho miren a la ansiedad miren a la ansiedad y aquí niña Lupita los ha venido y la niña cómo se llama la la Gisela dicen que es mi hermana la gente dice que si se ha crecido ajá ahí está Gisela la tortillera y se están preguntando cómo la vamos a cocinar gente fíjese cómo vamos a licuar ese volado ese volado lo vamos a licuar allá por el carro ahí hay corriente dicen miren mucha no encontramos aceite pero nos regalaron aceite traslegado así y miren nosotros íbamos a comprar un dólar pero allí este descuento en el próximo vídeo miren chau chau